Buenas noches Chile, buenas noches América Y para que tu corazón siga latiendo Presentamos el Mix del Recuerdo Número 3 Número 3 Con tu grupo Deseos Y todos Mávanse, Mávanse, Mávanse A bailar a todos los enamorados Con tu grupo Deseos ¿Cómo dice? Solo en años me dice Solo mentiras decías Yo te amaba Y vivía para ti Que me querías No era verdad Que tú me amabas Solo para jugar Ay, qué triste vida Hoy solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era quien lo debía A mí me tocó llorar Y tú me está Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba A todos los corazones enamorados Aquí están los reyes del amor Tu grupo Deseos Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Porque era quien lo debía A mí me tocó llorar Y arriba la cerveza Seguimos Seguimos recordando Con el mix del recuerdo Número tres Número tres Dice Los reguetes del amor Todos cantamos Dice Hoy me dices que te vas Que te marchas en mi vida Que es la única salida Y que tengo que olvidar Que me voy a acostumbrar Que el de amor nadie se muere Y que la verdad no llene Que la tengo que aceptar Que fácil es Hablar así Que fácil es Pensar por mí Que fácil es Hablar así Que fácil Para quien va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves Poquita ni aquí la vida Tengo el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero Como una desconocida Como una desconocida Hablar así Hablar así Hablar así Que fácil Que fácil Para quien va a partir Con el corazón en la mano Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves Poquita ni aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero Como una desconocida Como una desconocida Amor Número 3 Con tu grupo Deseos El grupo del amor Deseo Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte para mi fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, que vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte para mi fue religión Que en tus besos Que en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión El amor y la pasión El amor y la pasión Tu grupo de deseos Y sigue para ti Con más sentimiento Con más sentimiento y con más pasión El mix del recuerdo Número 3 Número 3 Número 3 Número 3 Píxel Rí следa para tu corazón Cada momento desde tu partir Llega a mi mente recuerdos junto a ti Una ilusión, un gran amor Que solamente fue un fracaso entre los dos Cierro los ojos para no pensar Que nuestras vidas se han quedado atrás No puedo más, quiero llorar Debo olvidarme y arrancarte de mi ser Tanto amor me mata y me da vida a la vez Tanto amor si vieras me descargas a la piel Tanto amor para qué si te alejaste de mí Tanto amor para qué Cierro los ojos para no pensar Que nuestras vidas se han quedado atrás No puedo más, no puedo más Quiero llorar Debo olvidarme y arrancarte de mi ser Tanto amor me mata y me da vida a la vez Tanto amor si vieras me descargas a la piel Tanto amor para qué si te alejaste de mí Tanto amor para qué si te alejaste de mí Tanto amor si vieras me descargas a la piel Tanto amor para qué si te alejaste de mí Tanto amor para qué si te alejaste de mí